Mañana le había dado la bienvenida al ex procurador anticorrupción, el doctor César Azabache, un reconocido penalista. Además, tengo que decir algo de su cumpleaños. No, pues. Te tengo que felicitar. Felíjume, pero yo sé, perdóneme, pero... Se pone rojo, pero puedo preguntarle cuántos años cumple, ¿no? No. Bastantes, bueno. Pero en fin, gracias, Miguel. Bastantes, tenemos bastantes años. Pero que tenga buen cumpleaños. Gracias, Miguel. Que le vaya bonito este nuevo año que usted inicia. Por favor, estos audios que, bueno, ya he visto el último, ¿no? Donde prácticamente se revela que Oviedo sí le había dado entradas, pero en Rusia, ¿no? Aunque en la federación él haya lanzado un comunicado que se haya negado. Pero hay otros, los audios, usted mismo dijo que Chavarri, el fiscal, tenía que pedir de alguna manera disculpas por este audio en el que... Y Nostrosa, pues, le pedía unos papeles adelantados, ¿no? Para... Que le dieran, que le facilitaron unos papeles para presentarlo para su visa. Y ayer usted en el Twitter, a mí me ha asombrado su poder de convencimiento. Porque usted ayer en el Twitter dijo que San Martín tenía que salir a pedir disculpas por lo que había hecho y le hizo caso, ¿ah? Salió y pidió disculpas. Entonces, muy bien, usted es amigo, además, de César San Martín, pero lo que ha hecho no está bien. Bueno, por supuesto que no. Y esa es la razón por la que se necesitan esas disculpas y se necesita, además, un giro muy fuerte en punto a que en el judicial cambien las cosas. Yo creo que... ¿Pero usted cree que San Martín puede cambiar las cosas después de lo que hace? Bueno, lo tiene que hacer San Martín como lo tiene que hacer también Chavarri. En la conversación anterior, cuando hablamos de la situación del fiscal de la Nación, dijimos que quien dirige la política de persecución del delito es el fiscal de la Nación. Este fiscal de la Nación en particular ha tomado decisiones muy importantes. La consolidación de la fuerza de tarea que está a cargo de estos casos, la concentración de las fiscalías en el caso Odebrecht, entre otras, posiblemente menos visibles. Pues bien, el fiscal de la Nación tiene que resolver el impase. Luego que hicimos esa conversación, en una entrevista pública, el fiscal de la Nación hizo un primer ofrecimiento de disculpas, que en medio que se ha desmoronado del camino por otras declaraciones en vivo, en las que ya no quedaba muy claro si en realidad se estaba disculpando o no, por una junta de fiscales supremos que tampoco dejó muy en claro con el sentido moral del abordaje que hacían. Entonces, todavía, la cuestión del fiscal de la Nación es una tarea pendiente. Yo no creo que el fiscal de la Nación deba ser destituido, ni mucho menos. Yo lo que creo es que tiene que dar un paso adelante, hacerse cargo de todos los errores que está cometiendo y estabilizar su situación. En el caso de la Corte Suprema, yo temo que no solo sea César San Martín, lo que el audio que se ha revelado ayer y por el que se ha disculpado ayer pone en evidencia, es que este patrón de clientelismo, de indebida flexibilidad en las relaciones entre magistrados, ha estado extendido más allá de la mafia que estamos intentando controlar, estabilizar y erradicar. Y meter presa. Pero por supuesto. Claro, pero el problema, doctor César Azabache, usted lo está diciendo de manera muy precisa, es que hay una suerte de clientelismo, que hay una clase dirigencial que está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que por lo pronto soluciona sus casos personales rápidamente, de manera exprés. Y probablemente en el mercado de los abogados también y en el mercado político también. Sí, claro. Aquí lo que hay milagros son dos cosas que tenemos que mantener relacionadas, pero con cierto matiz de separación al mismo tiempo. Y ambas son gravísimas. Por un lado está esta mafia que hay que erradicar, pero detrás, debajo y cruzada con esta mafia, hay un patrón de relaciones que hemos tolerado todas y todos. Porque hay que decirlo, todos hemos sido testigos de una u otra manera, con mayor o menor certidumbre, pero hemos estado en el medio de un sistema que se ha corroído en punto a su tolerancia a patrones de relación inapropiada. En las que, claro, como yo soy profesor, entonces voy a tener un trato distinto en los juzgados, aunque no reclame mi derecho de ser profesor, que lo que tienen los demás abogados. Porque yo soy magistrado, cuando tengo un caso propio, entonces ese sí se va a tratar con celeridad, rapidez y transparencia. Y porque yo soy discípulo de tal, también me van a ayudar. Me van a tratar como a tal. Así es. Ese tipo de cosas tenemos que transparentarlas y tenemos que erradicarlas del sistema. Al mismo tiempo y con la misma seriedad con la que enfrentamos a esta mafia que hay que erradicar. Entonces, no hay que minimizar las cosas. Lo de César San Martín es gravísimo. El hecho que César San Martín, que representa además todo un sector en la judicatura y en el mundo legal, distinto al que representa, por ejemplo, Javier Villastein, que ya no está, el hecho que represente a esa toda comunidad lo hace doblemente serio. El hecho que esto trascienda y se registre en el momento en el que estamos tratando de organizar una reacción fuerte que estabilice al sistema, lo hace también muy serio. Por eso la necesidad de gestos importantes. La disculpa, creo, es el principio. Ahora, a lo que la Corte Suprema tiene que entrar es a un ejercicio muy claro de transparencia respecto a lo que ha tolerado en este tiempo. De acuerdo. Él ha dicho, San Martín ha dicho, que se allana a todo tipo de investigación, ¿no? No tiene que ser. Ha ofrecido disculpas y que se allana. Y usted dice lo tiene que hacer. Pero no solo él, milagrosa, permíteme. Todos. Cuando digo liderar en este tuit que has comentado, a lo que voy es a lo siguiente. Esta escena desagradable no la tendríamos presente, y esto se lo he reprochado públicamente en otro tuit anterior, si en el momento preciso que es al comienzo de esta crisis, César San Martín y los demás magistrados del judicial hubieran dado paso adelante, no al costado, sino adelante, y hubieran salido diciendo, señores, tenemos que, además de enfrentar esta mafia, ofrecer todos nuestras disculpas, porque nosotros mismos, todos, también los que no estamos en esta mafia, hemos estado tolerando, hemos estado involucrados, hemos estado dejándonos permear por prácticas de este tipo. Por eso, con otro tuit, hago un llamado a que también los abogados, empecemos a reconocer nuestra propia responsabilidad. No, usted ha sido bien valiente, porque ha dicho también, nosotros hemos sido responsables de permitir este estatuto. Pero por supuesto, si todo esto ha pasado delante de nosotros. Eso habla bien de usted, doctora Zabache, porque hay demasiado... Tolerancia es la palabra. Sí, pero muchos compadres, muchos hermanos. Y no, ayúdame con este... Que no necesariamente torcer la justicia, pero sí acelerarla. Pero el amiguismo es una forma de distorsionar el sentido que tuvo el sistema. Pero y los ciudadanos que no tienen amigos, ¿qué hacemos? Exacto, y nosotros que lo vemos, que lo olfateamos, que asumimos que está por ahí, y que no hemos hecho nada en todo este tiempo para evitar que esto ocurra por Dios. ¿No somos también moralmente responsables de esto? Bien dicho. Mi última pregunta, por favor. El Congreso, la señora Letón ha dicho que Fuerza Popular está pensando en si le hablen o no de investigación a San Martín. ¿Qué piensa usted? ¿De lo mismo que se le abrió a Chávar y a Inustrosa? Pero que son las consecuencias de haber abordado esto sin, voy a decirlo de esta manera, la inteligencia suficiente, la inteligencia moral suficiente, para notar que teníamos que abordar los dos procesos y no solo el de la mafia. Entonces, eso va a producir una ola. En este momento es muy probable que César San Martín, que repito, es un magistrado emblemático para todo un sector de la ciudadanía y del mundo legal, sea puesto en la mesa tratando de homologarlo con otras situaciones inapropiadas que también necesitan revisión y castigo y que tampoco son delictivas. Entonces, por ejemplo, el caso del señor Becerril, que está en el Congreso, pues claro, el caso del señor Becerril es muy desagradable también. El señor Becerril ha sido acusado ante el Congreso, de modo que uno puede calcular, estimar o asumir que la reacción del entorno del señor Becerril va a ser traten a San Martín igual que a mí. Y eso es una consecuencia que hay que asumir porque esto se manejó mal al no haber dado ese paso adelante a tiempo. Entonces, ahora hay que estabilizarlo. Y estabilizarlo supone, mientras todo esto pasa, porque tendrá que discutirse y tendrá que tener resultados institucionales, empezar a mirar al judicial, mirar a la fiscalía y mirar a la comunidad legal asumiendo que todos tenemos que hacer un corte en este ciclo y empezar a asumir públicamente que nuestro modo de relacionamiento tiene que cambiar ya. Si salen más audios. Bueno, pues habrá que ponerlos dentro de este mismo círculo de responsabilidades. Habrá que hacer disculpas, habrá que disculparse, habrá que dar pasos en alguna dirección, a veces al costado y a veces hacia adelante. ¿Usted tiene audios? Yo he puesto por el paso hacia adelante. No. No, nunca llamó ni a Ríos, ni a Nostrosa, ni a San Martín, ni a... Yo solo he visto a Ríos en un evento académico con el fiscal de lavado de activos. Lo conocí esa vez, eso fue hace dos o tres semanas, y Nostrosa Pareachi, me lo cruzaba los pasillos, lo conocía, pero no tengo ninguna conversación con él. Bueno, yo sé, hoy es su cumpleaños, se ha abusado de usted, pero de verdad me pareció valioso escuchar su pronunciamiento después de que en Twitter, además, no ha buscado la objetividad y no el amiguismo. Ha dicho que esto es grave, que hay que poner las cosas sobre la mesa y que de acá un corte y para seguir adelante. Si no, al final, ¿qué vamos a hacer? De eso se trata la justicia, ¿no? La regla tiene que ser la regla para todos los comportamientos semejantes. ¿Nos duela o no? Feliz cumpleaños, doctor. Gracias, Milagro. Gracias por estar acá. Lo dejo para que usted pueda estar también con su familia y con sus amigos. Muchas gracias, doctor. César Azabache, ex procuradora anticorrupción, poniendo los puntos sobre las CIES. Vamos a... Yo también creo que en esto hay que temperar y hay que poner a cada persona y cada cosa en su real dimensión, pero no juzgar también solo porque es mi amiguito, no digo nada y mejor me quedo callado y me hago el muertito. No, el doctor Azabache ayer en Twitter ha dicho claramente que él también pone su mea culpa porque sabía cosas y no las denunciaba y hoy día lo acaba de decir. 8.40 de la mañana. Tenemos que ir a...